Y pues estamos aquí con Juan, con Manuel, como ustedes lo conozcan, conductor del stand del coleccionista. Y pues el día de hoy estamos aquí ya para hablar un poquito acerca de qué series, qué películas has estado viendo. A lo mejor si has leído algún cómic, algún libro, todo se vale. La idea es eso, no hay nada mejor que el boca a boca para recomendar cuestiones. Entonces, ¿qué has estado viendo, Juan? Pues mira, retomé, bueno, no retomé porque la vi, de hecho yo quería platicar de esto contigo, de estas dos cuestiones. Uno de Acólito. Ah, por fin, ahora sí, por fin. ¿Ya terminaste de ver al Acólito? Ya lo vi. ¿Ya viste sus 10 capítulos? Ya las vi. Ya las viste. Sí sabías, no sé si sabías, pero Hasbro, Disney hizo que Hasbro le apostara con todo al Acólito. Y hay al menos 10 figuras que se van a estrenar de Black Series del Acólito, hay 10 figuras que se van a estrenar para la Vintage Collection y como 5 o 6 figuras que se van a estrenar para la Retro Collection. O sea, este año todos los estrenos de Hasbro van a estar llenos de cosas del Acólito. ¿Cómo ves? La cuestión es saber quién nos va a comprar. Yo ya veo los anaqueles de remate atascados ahí con figuras del Acólito ahí en remates extremos porque... No. Pues no. No, digo, ¿qué podemos decir que ya no se había dicho antes del Acólito? Digo, es un... Para empezar, ¿por qué viste esa serie? ¿Le tenías fe? No. ¿Es por completismo? No, este, sí, porque tenía el tiempo y dije, pues vamos a ver, vamos a darle la oportunidad de decir, para si es que está mal, tengo, debo de tener los argumentos para poder hablar, ¿no? O si está bien, también, igual, ¿no? Tener los argumentos para decir, o defenderla. El caso es que, para hacer lo contrario, o sea, no hay cómo defenderla. Y no es que seamos, o como Disney o mucha gente de ahí estuvo tachando, ¿no? Que estamos en contra del progresismo y la onda walk-in. No, 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 es que realmente la historia es mala. La historia es mala. O sea, pone en tela de duda muchas cosas que estableció Star Wars original, ¿no? Se las pasa por el arco del triunfo y así de... El guión es malo, el planteamiento es malo, muchas situaciones son increíbles. Y eso que estamos hablando de un mundo de fantasía, no se apega al universo de Star Wars. O sea, podrías enfocar, podríamos enfocarnos desde 20 puntos de vista diferentes de cómo criticar al Acólito y nunca va a salir bien parado. No, realmente no, no tiene ni pies ni cabeza, no hay cómo defenderla. Desgraciadamente, cada vez más se está dando el acierto a los que son críticos de que Disney está desaprovechando o está echando a perder todo lo que es Star Wars. Salvo dos o tres casos... Vamos a hablar muy concretamente, creo que si alguien me dijera que está bueno ver actualmente... Digo, tampoco no todo eso, o sea, o sea, hablemos. Está el libro de Boba Fett, creo que no, espérate, el mandaloriano, creo que es una buena serie. Y el libro de Boba Fett, por añadidura, pues lo necesitas ver porque es como un spin-off del mandaloriano, así que también necesitas verlo. Que tiene sus momentos altos y buenos, pero... Sí, pero es como que si vas a ver el mandaloriano, a fuerzas necesitas ver el libro de Boba Fett porque es como que el complemento ahí de... Suceden muchas cosas importantes para el mandaloriano. Exactamente, entonces, este... ¿De Bad Batch? ¿De Bad Batch? Está buena, está buena de Bad Batch. Por ahí hubo una serie de cortometrajes de Star Wars hechos por estudios de animación japonesa. Creo que también está bien. Sí, defiende, sí, sí, sí. Por ahí hay una serie que se llama Historias de los Jedi y otra miniserie que se llama Historias del Imperio hechas por Dave Filoni. También me parece que están buenas. Cosa que muchos dicen, pues denle el trabajo a Dave Filoni. Él sabe las entreñas. Claro. Su Ahsoka Tano en la séptima temporada de Clone Wars, que salió para Disney, también creo que me parece bastante buena. Porque prácticamente él... Él hizo Clone Wars. Él hizo Clone Wars de la mano de George Lucas, le fue diciendo, y pues hasta ahorita obviamente concluyó ese trabajo. Sí, claro. Y quedó redondito porque lo conoce, está inmerso. Pero claro, por cada buen producto, pues tuvimos que fletarnos, me tuve que fletar un Obi-Wan Kenobi. Me tuve que fletar un Kassian Andor, que estaba yo durmiéndome en la mitad de los capítulos. Este, tuve que aventarme, déjame ver, tuve que aventarme esas ridículas historias de, tiene una serie infantil que se llama, no sé, Los Jóvenes Jedi, que nadie ha visto esa serie infantil. Ahí están los juguetes atascando las jugueterías. Y pues ahora tenemos esta serie que salió de El Acólito. Yo la verdad que no entiendo, mira, tengo que decir que esta etapa, no sé por qué Disney quiere tanto meterse en esta etapa de la Alta República. No ha podido abarcarla de una forma coherente. Y ya lo han intentado, lo intentaron con novelas, no funcionaron. Intentaron hacer cómics, no funcionaron. Intentaron hacer manga, no funcionaron. Ahora intentan hacer una serie ubicada dentro de esta época de la Alta República. Y pues, no sé si, pues, de alguna forma ellos como, no sé por qué abordan tan mal esta etapa. Y de plano, no les sale. No, inclusive yo creo que lo podrían haber hecho, todavía mejor con historias de la guerra mandaloriana. Sí, sí, definitivamente. Y agarrar el hype que traían con el mandaloriano, yo creo que hubiera agarrado y los juguetes, mira, así se hubieran ido. Sí, todo el mundo quiere juguetes de, ojo, todo el mundo quiere juguetes de mandaloriano. Pero voy a hacer un paréntesis. Ya estamos hartos de juguetes de el mandaloriano. O sea, sí queremos más mandalorianos en juguetes, a la gente le gustan. Pero también Hasbro se la ha bañado y ya me ha sacado al mandaloriano, a este mando. Me lo ha sacado como 20 veces. Digo, ya Hasbro, o sea, sí, sí me gustan los mandalorianos, pero sácame otros mandalorianos, ¿no? O sea, yo creo que se hubiera prestado muy bien hacer la guerra de la República contra Mandalore. Hubiera estado muy bien. Y ahí hubiéramos visto también a unos jedis en pleno apogeo, ¿no? También. Sí, yo no sé por qué no se les prende el foco. Le digo, oye, toda la historia de Mandalore, digo, de mandaloriano, estuvieron hablando de Mandalore el Grande. Entonces, dije, no podía sacarme un juguete de Mandalore el Grande, por favor, Hasbro. Preséntalo y este, Mandalore, preséntanlo en su máximo esplendor. Porque era lo que fue y porque el imperio lo acabó. Pero bueno, a ver, regresemos al acólito. ¿Qué no te gustó del acólito? Es que, pues, todo. Las actuaciones muy malas. El hecho de que sean gemelas, la actriz, esta niña, las gemelas iguales, o sea, me refiero a la actuación igual, o sea, no sabes cuál era cuál. O sea, parecía que estabas viendo Juego de Gemelas con Lindsay Lohan. No había un niño que dijera, ok, esta ya la identifico como tal del personaje. Ni me acuerdo cómo se llama, para empezar. Sí, yo también, gacho, eh, yo también, vi la serie y tampoco me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama ninguno. No, yo tampoco, sí, de Jedi, tampoco, este, la Jedi encargada me cayó mal. Sí, sí, sí. O sea, es déspota, este, mala onda. La que se parece a Yoda. Ajá. Ah, porque aparte es que ya me entendí el chisme que la actriz es, es, es la amigobia de, de la productora, así que, por eso está ahí. Ah, así que ahí, ahí está, ahí estamos. No, este, está malísimo, mal actuado, mal dirigido. No se habla o no se sabe nada del, del universo de Star Wars. Como que sentí que faltaron más razas espaciales. Sí. Los extraterrestres son algo muy básico en Star Wars. Y aquí, decir extraterrestre, por ejemplo, la, 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 la amiga de la, de la cólita, pues era una morrilla ahí con su maquillaje blanco, pelito blanco y ya. O sea, pero realmente. Y quizás lo del, la primer capítulo, ¿no? La, la, el restaurante. Sí, y ya. O sea, como que, pero sí, sí, sí. O sea, yo no sentí ahí los 200 millones que invirtieron en esa serie. Yo no, no, no lo sentí. Y también los efectos malos. Malos son los peores efectos de Star Wars que he visto. Sí, no. Inclusive han envejecido muy bien los efectos de Star Wars original, la titulación original. Y esto es así como, pues. Sí, lo único que valió la pena de toda esa serie fue el cambio en la última, en el último capítulo de Dark Plegis. Ajá. Que para eso mejor hubiera hecho un cortometraje. Y ya. Un cortometraje. Y luego, pues, meter ayuda para ver si así ya viene lo bueno. No. O sea, ¿para qué? Ajá. ¿Para qué? Si te aguantaste. Es más, lo hubieras presentado en su principio y que él supiera que fueran, y metiéndose más a esto para que él metiera la cuchara. Ajá. Pero la otra, y por eso también me cayó mal, porque, pues, no, ¿para qué lo...? Ay, es el coraje yo. Sí, no, 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 está, 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 está raro, ¿no? Está muy, está, está muy, está muy raro. Porque la verdad es que hacer productos de Star Wars que satisfagan a los, a los consumidores no es tan complicado. Lucasfilm lo hizo durante muchos añísimos. Dark Horse lo hizo durante muchos añísimos. Entonces, pues, siento que, siento que, no sé, hay algo ahí que no hay, no hay un enfoque, este, no hay un res. Parece que, no, parece que ni siquiera, y no parece, muchos de las personas del staff dijeron que jamás habían visto películas de Star Wars. Así que se nota que no saben ni de qué universo están hablando. Está todo esto muy raro, se rompen los cánones, sobre todo la cuestión muy importante del elegido, ¿no? Del por qué Anakin Skywalker era único. Ajá. Y ahora resulta que puedes hacer Anakin Skywalker de todos lados, a diestra y siniestra. Entonces echas a perder toda la... Sí, ahora sí que el por qué de Star Wars. Sí. Anakin es el por qué de Star Wars. Sí, entonces es como que esto, esta serie como que simplemente, ahora sí que como siempre le he dicho a todo el mundo, cada quien arma su canon de acuerdo a lo que cada quien le guste, ¿no? Entonces, para mí esta serie nunca pasó. No. Nunca, nunca volveré a verla, nunca compraré juguetes de esta serie y simplemente más allá de hablar, porque tenemos que hablar para hacer una crítica constructiva de esta serie, pues yo creo que la voy a borrar de mi mente y es algo que en toda mi vida, pues jamás, este... No pasó, sí. Sí, que le diría a la gente, pues yo lo veo porque, yo sí lo digo, yo lo veo porque en su momento me hice muy fanatiquillo de Star Wars y me dio por ver muchos, muchos productos relacionados con Star Wars. Y esto es como parte de ese mal hábito que tengo de ser medio completista, de si sale algo nuevo, como tú dices, darle la oportunidad a ver qué tal. Al final está bien porque, pues, uno nunca sabe dónde van a salir las cosas buenas, pero, pues, la verdad es que desde el principio se veía ver como un proyecto muy estrellado y, pues, me sorprende decir que está más gacho que Obi-Wan Kenobi, entonces... Sí, no, y este... Inclusive ya hasta me emociona más ver la pelea de Darth Vader con Obi-Wan que... Sí, no, son cosas que... Pues, como productos desechables, ¿no? Que ves una vez y nunca más en la vida vas a volver a ver. Lo cual es triste porque, pues, creo que el chiste de la cultura pop es hacer un producto que la gente pueda disfrutar una y otra vez. Se vuelvan clásicos. Y eso haga que, pues, puedas lucrar como compañía con ese producto, pues, también a perpetuidad, ¿no? Como con la trilogía original de Star Wars. Supongo que ahora, lejos de poder lucrar con ella a perpetuidad, últimamente Star Wars ha estado pasando por una muy mala etapa, precisamente porque tantos productos mal hechos últimamente están manchando incluso lo que ya existía. Entonces, pues, como que yo, al menos como vendedor, sí he notado un tremendo bajón. Y sí, no digo que no vendo Star Wars, pero, pues, por ejemplo, todo lo que he vendido siempre han sido personajes de lo clásico. O sea, me cuesta mucho trabajo, si no por decir que es imposible, casi, vender cosas de las nuevas. Entonces, desde episodio 7 para acá, es complicado. No salvo excepciones como el Mandaloriano, ¿no? Que son cosas que dices, bueno, vino aquí a darnos un chapuzón de agua fresca. Sí, creíamos que iba a ser, como que Disney se iba a recomponer después del, no Bodrio, sino, ni siquiera fue Bodrio, este, el episodio 9. Sí, andan así como que, así como que intentando, como que intentando no ahogarse, pero, pues, este, sí, no, la neta, la neta, y no la primera vez. Ya alguna vez le pasó con, con Power Rangers, en donde Disney agarró la franquicia de Power Rangers por ahí del año 2002, 2003. La tuvo 10 años, durante 10 años sacaron series, nunca pudieron hacer que algo despegara, que algo fuera especialmente exitoso. Y llegó un punto en el que Disney dijo, voy a vender mejor la franquicia. Y se la volvió a regresar a Saban Entertainment. Y fue cuando Saban otra vez la empezó a hacer jalar, porque Disney jamás logró hacer jalar a Power Rangers. Y, pues, puede ser que pase lo mismo con Star Wars, ¿no? Ojalá. O sea, que en algún punto Disney diga, ¿sabes qué? Para recuperar algo, mejor vamos a vender Lucasfilm y vamos a venderla bien. Y a lo mejor que alguien compre la... O que simplemente, ¿no? Que, como tú dices, que restablezcan todas las directivas, traigan un nuevo equipo de creativos, gente que pueda darle un refoque. Sí, sí, sí. Bueno, es más, como tú dices, ni siquiera tienen quien salir a buscar. Ahí ya tiene una persona que tiene una mejor visión de cómo son las cosas. Sí. Y, pues, ahí tendrían una salida para, pues, pero, pues, recordemos que estos son negocios. Y que estas personas, este, pues, tienen que, o sea, tienen que cumplir ciertos... O sea, pues, es como una mafia, ¿no? Y no puedes saltarte de jerarquías. Y, pues, hay personas que están en el poder. Y, pues, ellos no quieren soltar ese poder. Y ellos quieren imponer sus puntos de vista, ¿no? No, y eso es lo que está mal, precisamente. Y están perdiendo más ellos, entonces. Pero, bueno, todo esto se fue del mandaloriano, ya saben, manita abajo, este... El acólito. El acólito, perdón, el acólito, ya saben, manita abajo. Y si no les gustó, pues, ahí ya les voy diciendo yo que ya estoy viendo, ya empecé a ver la serie de Agatha entre Agatha en todas partes. Agatha Harkness, la serie de Marvel Studios. Y se cuenta que es el acólito, pero en Marvel. Entonces, santa madre. Y eso que Marvel tampoco le ha... No le ha ido nada bien y creo, mira, ya con Deadpool Wolverine ya estaban sacando cabeza y de repente llega Agatha Harkness y otra vez a hundir el barquito, ¿no? Entonces, ahí vamos, ahí la llevamos. Así que vamos a seguir hablando de esto. Nos vemos en un próximo video.